¿Y qué tal? Hoy te quiero hablar de un perfume que te gustará y que además viene con descuento. Se trata de Imperium de Fragrance World. ¿Cómo huele? Quédate, que te lo cuento. Amigos y amigas, hoy os traigo una opción genial para esta época del año que está llegando, la temperatura está subiendo, entonces sentimos la necesidad física de un perfume más fresco, cítrico, que puedes llevar de una forma más despreocupada, que gusta todo el mundo y cosa importante que sea asequible. Entonces un perfume económico que puedes encontrar entre los 30 y los 40 euros, pero que también huele más caro y después ya veremos por qué y dónde comprarlo. Pues yo te quiero recomendar con este vídeo la tienda española Arabian Auras que vende perfumes árabes pero desde España. Entonces envío súper rápido. Atención personalizada en español. Si tenéis cualquier problema podéis hablar directamente con la gente de Arabian Auras y os atenderán en español de forma muy rápida. Y también porque aparte los perfumes, por ejemplo, este Imperium de Fragrance World tienen mucho de Asrar, tienen otros de Paris Corner, una marca que tiene perfumes deliciosos, más otros brand que podéis ver vosotros mismos en la página web. Aparte de todo esto también podéis comprar a un precio muy barato unas muestras. Entonces muchas veces el problema de los perfumes árabes es que tenemos que comprar a ciegas la botella completa. Pues en esta página de Arabian Auras hay la posibilidad de comprar unos kits muy bien presentados, muy bien baratos con las muestras de los perfumes que hay en el catálogo antes a lo mejor de hacer un pedido de botellas completas. Entonces toda la información y descripción pero hoy te quiero hablar de este Imperium, Imperium de Fragrance World. Como podéis ver una caja negra pero con diseños en dorado. Aquí tenemos el nombre Imperium. Aquí un logo muy trabajado también en dorado pero con texturas diferentes aquí en negro. Y las indicaciones de siempre. Esto es un eau de parfum de 100 mililitros. Detrás tenemos listado de alérgicos y el logo de Fragrance World. Aquí también un sello de autentificación. Lo mismo es que vemos muchas veces los perfumes de la Taffa. Habéis visto una caja bastante básica pero con diferentes texturas, bien trabajada y te digo que por el precio que pagamos este perfume está correctísima. Te quiero pedir por favor de poner un like a este vídeo si te está gustando. También suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido y ponme en los comentarios si has comprado este Imperium y qué tal te parece. Y pasamos a la botella que tiene una cierta presencia y que aparenta ser más cara. Sobre todo debido a este tapón, un tapón dorado con estos elementos azules de plástico que mueran ser piedras preciosas y dan lugar a un juego de luces y reflejos azules que nos hacen pensar de estar delante de una joya. Una joya que se usa como tapón para proteger un atomizador también dorado y con arriba la F y la W de Fragrance World. Por el resto tenemos un cristal grueso con un cierto peso. El nombre del perfume Imperium, el logo del mismo perfume y también el logo de la casa. El resultado final es una botella, como dicho, con presencia, con cierto peso que lo hace también acto como perfume para regalo. La pirámide olfativa de Imperium de Fragrance World incluye como notas de salida el pomelo, el limón, la bergamota, la lima, el tomillo, el gálbano y la artemisa. Como notas de corazón el vetiver, las vallas de nebro, las grosillas negras, la manzana, la pimienta rosa, el cedro, azucenas, rosa y jazmín. Y como notas de fondo tenemos el ámbar gris, el cuero, la vainilla, el benjuí y el ládano. Y vamos a ver cómo atomiza esta botella. Como puedes ver el nivel del líquido ha bajado mucho porque le he dado mucha caña las últimas semanas a este Imperium. Entonces, vamos a ver en cámara lenta el atomizador. Y como huele este Imperium y la pirámide olfativa y la presentación me han hecho pensar enseguida a un perfume nicho muy hypeado que se llama Elysium de la casa Roja Dove. Elysium que representa estos perfumes nichos fáciles de llevar, este lujo cítrico, este lujo fresco, estos perfumes que suelen gustar a todo el mundo. Sin embargo, yo de Elysium solo tuve un decant, entonces no he podido hacer una comparativa exacta, pero sí que me recordó este Imperium perfumes también del estilo de Creed Aventus. Entonces, cuando yo por la primera vez me puse Imperium, pensé a un perfume del estilo Aventus, pero con los cítricos subidos. Por ejemplo, para que me entiendas, estilo Clou de Nuit Intense de Armaf. Entonces, un perfume que tiene esta explosión cítrica con este acorde de bergamota tan característico que comparten tanto Elysium como Creed Aventus y que aquí en Imperium lo vamos a tener. Después el perfume, después de este frescor, esta combinación de bergamota, de lima, de pomelo, pues va adquiriendo otras matices. Tiene matices ligeramente frutales, en este caso tenemos la manzana y la grosella negra, pero también reflejos verdes, reflejos aromáticos. Y el secado. El secado es interesante porque seguimos teniendo esta sensación de limpieza, de frescura, pero se van sumando características típicas de estos perfumes ligeramente inciensados, entonces ligeramente exahumados, ligeramente exacuerados, con un poquito de madera. Entonces es como que el perfume va adquiriendo algo de profundidad. Incluso lo cítrico es como si se estaban combinando con una pequeña vainilla, dándole un ligero dulzor al secado del perfume. Pero para saber si te puede gustar o no este Imperium, yo creo que si te gustan los perfumes del estilo de Aventus y del estilo de Lisium, que más o menos van por el mismo camino, de hecho comparten un montón de notas, pues yo creo que esta es una gran opción. Un perfume limpio, un perfume fresco, sin demasiadas pretensiones, pero si quieres vestir elegante, si quieres algo que te ayude a vestirte, que sea un complemento para tu día a día y que también pueda gustar a los demás, porque estos aromas, ya te digo, tiro seguro, pues aquí tienes una excelente opción. Y hablamos de rendimiento y cuando se habla de duración y proyección de estos perfumes frescos, es un tema sensible. Justamente antes mencioné dos perfumes nicho que van un poco en el estilo, que tienen la fama de ser muy ricos, pero también de durar poco. Pues tengo que decirte que este Imperium me ha sorprendido también bajo este aspecto. Es un perfume que también, como todos los perfumes de este estilo, mi nariz tiende a perder. Entonces no es un perfume que me aplico por la mañana y lo sigo disfrutando durante todo el día. Pero sí que haciendo pruebas de duración como las mías en muñeca y roliéndome la piel a lo largo del día, he visto que el perfume sí que agarra la piel durante bastante horas. Entonces el perfume tiene efectivamente una buena duración. Lo que pasa es que yo lo pierdo como me pasa con otros perfumes del estilo. Y vosotros que sois seguidores del canal ya lo sabéis. Sin embargo, para obviar a este problema lo que hago yo es sobre aplicar. Entonces si normalmente me aplico 8 spray, pues con este me paso, me pongo 12, me pongo en ropa también y con esto consigo que el perfume lo pueda disfrutar durante más tiempo. Durante unas 3-4 horas por la mañana lo sigo disfrutando sin ningún problema. Después no es que se vaya. Simplemente lo empiezo a perder pero los demás lo siguen percibiendo. Y además con la proyección de media distancia es un perfume que engaña. Engaña porque parece que desaparece pero luego alguien cuando han pasado varias horas te suelta algo. Por ejemplo, qué bien hueles hoy, qué perfumes llevas hoy. Durante estos días he tenido algún comentario de esto porque, repito, son estos aromas atrapadores que suelen gustar a las personas. Entonces, como duración y proyección, es un perfume que, obstante sea un perfume fresco, tiene una duración buena y también una proyección moderada, constante en el tiempo y que a mí me funciona bastante bien siempre y cuando sobre aplico y también me lo pongo en ropa. Pero es uno de esos aromas que mi nariz pierde después de unas horas si no sobre aplico. Esto también te doy en cuenta porque si tienes el mismo problema con los aromas estilo Aventus, por ejemplo, aunque este a lo mejor vaya más por otro lado, puede que te pase lo mismo que a mí. Pero sobre aplica y verás que lo disfrutarás más tiempo. Antes, cuando te hablaba de aroma, ya te he dado indicaciones. Para mí es un perfume para caballero. Un perfume que puedes utilizar en situaciones formales y informales. A pesar de ser una opción muy elegante, pues no hay ningún problema en ponérsela tan bien si la situación es más de estar por casa o estar con amigos. Entonces, lo puedes utilizar siempre, sobre todo en primavera, verano. Hasta la primera parte de otoño lo disfrutarás sin problemas. Hombres de todas las edades. Hasta si eres una persona joven que a veces me pone algún chico por Instagram. Oye, yo soy una persona de 17, 18 años. ¿Qué perfumes me puedes recomendar? Pues este perfume te lo puedo recomendar porque vas a oler fresco, elegante, refinado y de igual edad que tengas. Y creo que más o menos el resto te lo he comentado. Si te ha gustado el vídeo, por favor, ponme like, suscríbete al canal si lo has hecho y bla bla bla. ¡Chao!